No, minchibar, lo hacen mi cierta A ver, ataca, a ver, ataca Dicen que se la ponga, que se la ponga Levanten la mano que quieran que se la ponga Freddy, venga Freddy, venga, venga, tape la muñeca A ver, ¿quién muestra todo? ¿Alguien en miedo? Y otra vez, que lo abra, que lo abra Ábralo, ábralo, no se vaya, ábralo ¿Cómo fue? Saque todo, saque todo ¿Dónde vale? Dicen un más poquito Hola, gracias ¿Están asustados en la grabación? A ver, la bolsita, ¿qué trae la bolsita? Hola, ¿quién sigue? Oh, Freddy, me va a dar ¿Abra cuando? ¿Lo abro o que se abra, Pablo? Que no abra Un certificado para los ángeles rojos ¿Qué querés? ¡Órale! Una tarjeta Me hubiera gustado más que el carro de los Rueda Ángeles Gracias Ahora, ¿quién? ¿Quién se paró? ¿Me llego? ¿A quién le vas a dar? ¿Quién le hago? ¿Gallina? ¿Posa? ¿A la gallina? ¿Sí me dijiste la gallina? ¿Y ahora cómo? ¿Y cómo? ¿La pachurra uno? ¡Ahora qué! Como mirar la voz de Rafita Es de los ángeles rojos, pero no Gracias ¿No viene? ¿Oye, Max? ¡Ábralo! ¡Ábralo bien! ¡Ábralo! ¡Ábralo! ¡Ábralo bien! ¡Ábralo bien! ¡Abró bien! ¡Eres sin Ganaffmán! ¡Sierran una tanga! ¡No se maché! ¡Sola! ¿Le habías venido? ¡¿Qué?! ¡Órale! ¡El león! ¡Nooo! ¿Quién tí interesa por el león? yo te voy a traer el soplau órale el soplau quien se lo soplau a ver a ver a quien a la zorra besos besos y eso ya no llueve abranos si, si, que lo abra que lo abra ruso, ven, pasarte, te voy a dar ahorita si, una zanga, pinche gallina como sabes que es esa zanga, aquí libera el grado de dinero, no la te afloa la cartela si, si, abre el otro si, si, abre el otro si, si, abre el otro si, de a poco nunca trae dinero porque le hice una cartela si, una zanga, me llama que me llena como es esa zanga si, seguramente como tocco y es la zanga y me muero para estar contigo porque él y se me me quedas loco y yo no es la guía, yo no es la guía que me gusta, y yo no siempre tengo la guía que me gusta, La foto, la foto, el rojo y el rascó. A ver, el que traigan los zapatos con guacamole para flores, por favor. ¿Y tú cómo sabías que le gustan con guacamole, güey? No manches. No puede. No, no, no puede. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, que abran los zapatos con guacamole. No, hombre, ese güey tiene las cabezas amantadas para que las machabaran. ¿Qué, ruedas, ahora? ¿Es una tanga? No, no lo abran, güey, es una tanga. Ya me dijo. Me sabes de que tú le voy a dar la casa a tu vieja porque te pongas cachorro. No lo abran, güey. Tú sabrás. Güey, aquí es una tanga y yo te lo advertí. Bueno, te lo tienes que poner. Si lo abre. Ándale. ¡Sombra, tanga! ¡Ja, ja, ja! Estamos chicaos. Llevan, tome. le aseguró una cartera pero no le dio dinero en el avión sin dinero abre la taca güey esa yo la escogí ni modo que no el manito está bien ansioso porque le ven dice que anda a los patos tres que le vaya a dar al manito porque se está trazolando ven chibalito yo pensé que le vas a picharre o lo dejo jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja y es que se calientan las orejas que venían caminando jajajaja oh, una cámara y es para tomar fotos o para que es ¡Suscríbete al canal!